Bueno amigos, saludos ahí, muchas fuertes abrazos, bueno, íbamos todos amontonados aquí, juntos, perdón, revuelto, digo el chiste, son bromas, bueno, en esta ocasión, yo tengo labrado de ayudar también a Doña Vispa, una gran persona muy luchadora, muy trabajadora en sí, entonces, le vamos a comprar un poco de lo que es, partes de cocina, lo que es, vasos, platos, servidoras, tenedores, qué más, este, picheles, picharitas, qué más, qué más, plato hondo, plato plano, cuchito, tenedor, salero, azucarera, batidora, expresión, simón, de todo, muchachos, de todo poquito, bueno, vamos a hacer más o menos una versión, como hicimos con Don Antonio, cuando él quedó solo, etc., entonces, de esta forma, pues, similar, este, vamos, la voy a apoyar a Doña Vispa, porque vemos que no es, y uno venga a juzgar, muchachos, pero realmente, les digo, miramos, ella necesita ahí algo de, para que ella, pues, pueda servir su comida, muchachos, algo así, va, entonces, incluso, ayer antier hicimos un caldo, va, y no había ni platito, Doña Vispa, no tengo, con todo respeto, va, no había ni platos, tuvimos que ir a prestar al vecino, entonces, este, bueno, de igual forma, pues, nosotras la vamos a comprarle algo ahí, también va a ser una cantidad, vamos, ya, pero, ya, o, ya, o un par de platos, pues, ya ella, pues, ya se la puede menear en la cocina, dejando, echar la llave, la dejé, ajá, como ella sola le cuesta, a la Doña Vispa, cuesta, hasta hoy en día, ha visto cambios, ni a Vispa, no ha visto cambios usted, ah, bien, me siento feliz, contenta, que la gente me ha apoyado, que, que eso viene por ellos, y un poco por Dios, si, así es, porque Dios, hablando, hablando a los corazones, es cierto, Dios, eh, prácticamente Dios hace todo, Dios nunca deja a sus hijos, Dios nunca se queda con nada, si, usted, es cierto, pues, mire, para nosotros, a mí, ha sido una alegría bastante, bastante grande, poder apoyarla, poder ayudarla, en esta situación, además, porque vemos que realmente usted lo necesita, si, yo recuerdo, el primer día, cuando venimos, estaba ahí, pues, bastante triste, por todo lo que estaba pasando, estaba pasando, también, porque, mire, muchachos, no tener un plato de comida en la mesa, y, no crea que es fácil, para aquellos amigos que han pasado, una situación, similar, como la que a Vispa, pues, hagan tanto de decir, bueno, realmente, es duro, es duro, amanece, un nuevo día, uno está ahí pensando, ya vamos a comer el día de hoy, no hay cafecito, nada, no hay nada, no hay ni siquiera tortilla, y a mí, por la gracia de Dios, los viviritos, que ustedes me, me donaron, pues, ya se me terminaron, pero ahí vamos, ahí vamos, que poco a poco, yo temprano, me vine con una amiga, igual que yo, ajá, y le dije, me regalan mi tortilla, no aguanto la, me voy, si no tengo dinero, le dije, ajá, y se puso a regalar, bueno, es que yo no vengo a regalar con vos, le dije, vas a regalar, o no, le dije, bravo, yo también, ajá, y ahí me dijo, te voy a regalarme, después, me regaló mis platillos, brijoles, con tortitas calientes, no lo estás a café, que bueno, que bueno, no hombre, yo me alegro bastante, mire, pues, siempre uno tiene que ser bueno, en la vida, porque yo no soy mala, joven, pero, por eso, nuestro señor me bendice, sabe que hago yo, cuando alguien, me pide, yo le doy, ajá, así como esta gente de aquí, vecinos míos, cuando yo voy a la basura, Dios me bendice, porque yo no me voy así, con las manos vacías para la basura, yo me hinco, le digo, señor, chame a tu bendición, que encuentre algo, señor, ajá, ¿verdad? Encuentro costales, encuentro latas, yo me las traigo, es por el vivo de traerse eso, porque yo me las hago. Usted, doña Bispa, y nunca ha ido, o por decir, al mercado, averiguar si logra conseguir algún trabajo ahí, o algo así, por el estilo, un ejemplo, ¿verdad? Y no va a pasar yo, hay muchos, por la bicicleta. Pues le voy a contar, que a mí no me gusta trabajar, porque a través no le pagan a uno, mejor así por mi cuenta, yo me voy con mis amigas, yo me voy con mis amigas, le digo, ayer hablé con una amiga, le dije, vamos a pegar zapatos, ropita vieja, así, porque no caro, barata, para yo ir a vender, de eso la vivo yo, y más que me gusta por mi cuenta, pues que, si voy a ir a trabajar, como tengo azúcar, quizás me voy a morir de un infarto, me voy a morir de un infarto de corazón, que no me van a pagar, digo yo. Pero, ¿hay intentado ir a trabajar alguna vez? Pero solo así a los montes. ¿Al monte, al campo? Sí, al campo. Esto barría en las calles también, ¿verdad? Barría en las calles de la Muni también, y... Bueno. Me gusta el monte, porque fui a trabajar a Las Vegas, a Tamalear, a envolver nylon. A Tamalear. Las Vegas es una... Malmera, 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 malmera. Eran, cuando yo fui eran... Las Vegas se ven malaneras. Ahorita ya son malaneras. Ajá. Oh, son malaneras. Me gusta mucho el monte, pero ahorita que me encontré esa de la basura, me gusta mucho, me gusta más la basura, que encuentro buenas cositas. Por supuesto, hay más usilidades. Que encuentro vasos de buen estado, los lavo bien con cloro, los salgo a vender a pensar, pero yo no les digo que son de la basura. A tú. También no lo regalaron. Ay, Dios mío, ya le ganas, mucha, ya le ganas. Es una historia bastante triste, bastante difícil en la vida, pasar un proceso así, o sea, vivir algo así, mejor decir. Sí. Sí, por ejemplo, ella vive cada día, ¿verdad? Sí. Pero ni modo, vamos ya. Yo sé, en esta vida hay... Mira, yo voy saliendo, este... Los callejones, donde Doña Bispa vive. La verdad, pues, les digo, de la nada, pues, llegamos por acá, Cecilia fue la... Otra señora, y sucesivamente, así ha pasado, ya ha llegado, y hasta hoy en día, pues, Doña Bispa tiene un techo nuevo. Y a la vez, pues, ya son cositas, detalles, ya hacen falta todavía, pero poco a poco, Doña Bispa, ahí no vamos a salir. No tengo pilas, mi pozo lo tengo bien, aguanta aquí un hombre por limpiarme el pozo, 200 que él sale, no tengo piso, papayito. Mucho. Yo lo que podría conseguirle, así, le dije yo, aunque sea voy a la basura a conseguir unos costales, le dije yo, son 50 que él sale, le dije, no solo meterte a sacar. En eso hay una gran culebra, me va a picar, y a su suerte, le dije. Ah, tú ves, también. No, peligroso también, muchachos. Porque el dueño de ahí cae una culebra dentro del pozo. Ya estamos aquí, vamos a llevar los pras de Doña Bispa, vamos caminando ahorita por acá, aquí vamos a ver las compras, ahí lo voy a describir y ver. Vamos, Doña Bispa. Hola. Vengase, vamos a cocir, vamos haciendo platos por acá. Aquí vamos caminando en el pasillo, donde se va a comprar los platos, pasos. Mira, hay unos girasoles, miren. Qué calidad de, mira esto, va. No puedo, sí. Me siento como un gato, miren. Qué lindo. Aquí, miren, ya viste, ahí es de, donde hay, mírame. Ustedes cojan lo necesario ahí, de platos, vasos, ustedes saben lo que necesitan. Miren. Ay, qué bonito va. A mí. Para mí, está lento. No, me compro los platos, ¿qué crees? ¿Y lo de eso? Mejor. Oye, me voy a decir. No sé, nada, no sé, no sé, comprando gas. O es de gas. No, es de, o sea, a ver, eléctrico. Eléctrico. O no sé, ¿cómo es eso? No, este es de gas. Es de gas. No es eléctrico. Uso exterior. Mira bien. Ay, mué, ya. Más, 110. ¿Gas? Ahí ya no tengo cipiente. No, de gas, esta no. Y esta. No va a funcionar. Escoja ahí lo que pueda. Hay platos de china, platos de vasos. Hay un montón de vasos, miren. Hay cantidad ahí. Dos naranjas. Ahí usted. Dos. Ay, ya voy a botar yo. Me pegué en el sol, ya botaba yo ahí. Bueno, entonces, ahí está donde aviso. Escogiendo esos platitos que le vamos a regalar por acá. Este, y hay de todo, muchachos. Un amarillo, un amarillo. Un amarillo, sí. Mire. Vamos a ir por acá. Y hay más, ve. Y hay un montón, miren, ya viste, va. Para un caldo, ve. Ay, ya se me va a soltar esto. Ahí, miren. Ata, sopera, ¿te? Vale. Sopera, le llaman, va. Sopera. Muchachos, y es para poner, qué bonito. Mira, en la mesa, va. Y calidades, o va. 1555, o va, le es, o va. Y si, aja, que caldo. Para poner un adorno en la mesa. Vaso. Vaso. Y hay vaso, plásticos. Dos. Yo hay... Ah, miren, los vasos, plásticos. Eso, 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 eso. Ahí está, aquí ve, tenedores. Ah, unos, tenedores, miren, también, unas subservidoras. Unas subservidoras. ¿Cómo le llaman? Sí. Sí. Ajá. Ahí está. Dos, ahí o uno? Vienen dos en cada parte. Dos, también, dos. Bueno. Sí, ¿por qué no cambiamos esto? O ellos son iguales? Estas son más dobles, pero solo trae una. Ay, yo me lo de esto, si quisiera yo. Bájale, uno, llévese una de esas. ¿Dónde se lo guardaron? No. Un pa' de esa. Ahí está, más. Una picheta ahí con vasos, para el fresco. Tenía bueno. Estos de plástico, tenés vasos. Este, miren. O no, o esto, o esto, o esto. Estos valen 20, mira, ahí son más grandes. Tenía bueno. Este vale 30 y es más pequeño. No, este. ¿Qué color quieres? Trae vasos. Este. Muy. Tengo que comprar vasos, y ya están ahí. Ahí, eh. Ya trae cuatro vasos. bueno entonces iba a decir quien mas anda ropitas a comprar dijo la Natalia pero es alla afuera algo mas doña avispa? algo mas usa su cacerola para humider o algo asi no? para guardar queso o algo asi? y eso es esto o no? o no? si estos valen 10 estos valen 10 y trae los 3 mejor este que color? rosado, verde o celeste? usted elija ahi es su gusto el que usted quiera a tu cara, que color le gusta mas? azul ahi esta eh, calidad bueno entonces ya llevamos platos, vasos ahi abajo los demas bueno eh eh y mas? y mas? y mas? y mas? y mas? ay ay me parezco de donde? vamos a ver vamos a ver señor avispa? si bueno bueno a ver pero ese es de plastic pero algo le sirve va el cara azul llévasela llévasela 20 llévasela llévesela y el tapala quiero ver el tapalo como es eso? ah bien chingona va va el cara azul se mira como las ojitas de peltre ajah asi se mira esa era y esto para que sirve? para poner papel va para poner papel va ah asi funciona esta onda va llévale esa cosa 65 para el baño bueno entonces ah una cosa le voy a llevar a la Emily que sirve para 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 juego para juntar juego esta voy a llevar cual es? 18 que te sales es para juntar juego para para la estufa ajah tengamos la olla nos vamos a comprar una vez cual? eso? si pero donde vamos a juntar juego? como? como? venga no puede venga eso esa no como hacer? sacalo ve no no la tiene para foto chaquic llévese sus ojitas llévese la olla metan los ojos mire pues, como no tengo para comer hoy para todo el día, mejor me he comprado libras de frijoles igual ah bueno pues, comprando algo de víveres allá abajo entonces bueno entonces vamos a llevar algo de víveres también, algo de comida dijo alguien, vamos a comprar a doña avispa ahí entonces por ahí vamos caminando, miren mucho bien bonitos de mira, a ver allá va a venir a doña avispa, estoy contento, es mi hibri por acá bueno entonces amigos míos, ahí vamos las cosas, miren ya compramos las trocitas por acá ahí vamos y avisos, bueno pero ya avisos, algo se ayude esté ahí vaya Dios me lo bendiga algo se ayude ahí porque, al menos una cantidad, pero algo es algo si nuestro Señor le irá a bendecir más algo se ayude acá si muchas gracias, sabe que que Dios, como se lo digo, Dios no se cansa no se cansa, ni se queda con nada eso es cierto wey, como le digo, en algo se puede, pues se apoya wey, porque realmente ahí llegaron a la muchacha allá viene el moto ah, no viene el moto? no no, no se traigan así ni nada no, se van a crecer en una moto o cuatro llegando a la mamá y yo la mamá y nosotros andaba él andaba con nosotros brabando, se perdió y si vos nos dice que nos cagáramos que chingados que este siente ah, espera Mercado, viejo, espera bueno, entonces vamos a ir a otro Mercado ahí que nos alcancen ahí el patógeno de las motos bueno, vamos a ver entonces los de avisos se le va a comprar, mi hijo, la Natalia Mercado viejo, mi hijo, mi hijo unas prendas se le va a comprar vamos a ver donde por acá mira, así luce Nueva Ocepción un día normal un día común un día como cualquiera dijo alguien la verdad pues les digo que pues este Doña Vispa vive en Nueva Ocepción no está muy lejos Doña Vispa ¿cuánto tiempo le hace camino para acá? una hora no hombre, la hora si de allá para acá hombre, mucho si yo calculo si mucho le hace unos 7 minutos 6 minutos Cecilia unos 10 minutos igual un máximo 10 minutos unos 10 minutos esperaron más o menos 10 minutos el camino pero bueno entonces ahí estamos muchas gracias a Dios ahí vamos y ya pues el camino para la casa nos vamos a pasar viendo el compra por acá y nos vamos para allá dijo alguien bueno, Nueva Ocepción yo le puedo decir hola Luz ¿qué onda? ¿cómo está la casaca? ¿cuándo van a venir? el día lunes le van a poner la luz se va a poner la luz bueno puede ser que sí porque ya esperamos como tres días vamos todos como tres días esperamos y la verdad pues no llegaron va ya nosotros ya compramos los cables gracias a Dios gracias a nuestros amigos seguidores especialmente ahí el amigo que mandó la ayuda para comprar los cables ya se compraron 355 metros de cables se compró gracias a Dios una bendición bastante grande algo que no se esperaba pero se llegó bendito sea Dios ahorita solo de esperar de que el día lunes primero Dios se le vaya a poner esto a Doña Avispa así es entonces amigos míos tendría pues un fuerte abrazo bendiciones para cada uno de ustedes y acá vamos a hacer la grabación mucha buena onda y se me cuidan adiós adiós